Bien, ustedes saben que hay una lista de jugadores convocados en el día de hoy. Estamos trabajando, donde hicimos un turno por la mañana, en este momento están almorzando, descanso. Se hace un entrenamiento a las 4 de la tarde y ahí regresan a sus casas y lógicamente a sus clubes a partir del día de mañana. Para eso, nosotros tuvimos una actividad el día de ayer con los chicos de la Selección Supente, haciendo un ensayo y preparándolos con más parren para los trabajos que se están realizando el día de hoy con esta lista de jugadores convocados. El que se hizo en la mañana, que fue un trabajo en dos bloques, un bloque defensivo, un bloque defensivo, donde lo que se planteó son los conceptos más importantes que manejamos en cada uno de los bloques. Y en la tarde se va a hacer un trabajo táctico general del equipo, donde tenemos la colaboración de la Selección Supente, que la quiero resaltar porque es importante tener los sparring y además de la calidad de los futbolistas de la Selección Supente, la colaboración de sus entrenadores y que lógicamente facilita el trabajo de los seleccionados. Así que, muy brevemente, es eso lo que hemos planteado en esta primera actividad que hemos tenido con los futbolistas. Esto va a ser una constante, una vez a la semana. El número de jugadores 18 que eligió esta vez, ese va a ser el número que va a trabajar semanalmente para que no sea tan numeroso y se dificulte más el trabajo. Y acerca de los nuevos, el caso de los de Cerro Porteño y Ciudad Presidente Franco, Rogerio, por ejemplo, que es llamado por primera vez, y Valbuena. ¿Qué puede darnos como concepto respecto a ellos? Bueno, vamos por partes. El número no es un número fijo. En esta oportunidad fueron 18 jugadores porque no fueron convocados los jugadores de Cerro Porteño. Ustedes saben, lógicamente, creo que debió ser así porque ellos tienen el día jueves un partido por la Copa Sudamericana. enhorabuena, está jugando muy bien Cerro Porteño, clasificó y lógicamente que nosotros no podemos derivar en su futbolista en esta semana tan importante para ellos. De manera que no eran 18 en principio, sino que eran algunos más. Ustedes saben, es que hay varios jugadores de Cerro Porteño que tienen un plantel riquísimo en calidad y además que están jugando muy bien. Así que en la próxima convocatoria no les podría asegurar si son 18. Esperamos, lógicamente, que estos 18 sí continúen y agregar algún fútbol de Cerro Porteño. Pero no solamente Cerro Porteño, están abiertas las puertas porque este es un seguimiento que hacemos partido a partido, todos los domingos en todas las canchas y los jugadores que consideramos nosotros que tienen posibilidad de estar en la Selección Nacional. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad para adelante? La vamos proyectando en la medida de las fechas con que se cuente. O sea, necesitamos que la semana sea una semana sin partidos intermedios. Y eso depende un poco de la actividad del campeonato local también, que no se vaya a trazar alguna fecha. Y si así es y se juegan partidos entre semanas, ya no lo haríamos. Pero en la medida que tengamos cada una de las semanas que no tiene actividad la selección para los partidos de la eliminatoria, ¿verdad? Vamos a entrenar un día a la semana en una jornada doble, donde también lo digo para que quede claro que tenemos una muy buena comunicación con los clubes, con los entrenadores de cada una de sus futbolistas porque se trata de saber en qué condiciones llega el futbolista. Y voy a dar un ejemplo para hacerlo más grave. Miguel Zamudri, ustedes saben que se leccionó en el partido frente a Venezuela y él está en un proceso de recuperación. Consideramos que es importante que él venga y que siga participando porque lo consideramos un jugador importante, pero los trabajos son exactamente lo mismo que está haciendo él en su club coordinados, preparador físico de libertad con el preparador físico de la selección nacional y la parte médica. Eso es como un ejemplo. Y también tomando en cuenta detalles como por ejemplo que anoche jugó Sol de América, el guaraní y hay futbolistas como Cabral, como Ricardo Martínez y como Enzo Trono que jugaron anoche y lógicamente que hoy lo que están haciendo es lo que corresponde para no perjudicar a los jugadores y mucho menos al club. Está haciendo un regenerativo pero participando de las actividades. Esto es como detalles para que se tomen en cuenta. Después, usted la última pregunta que me hizo en su intervención. Son dos jugadores de Cerro Porteño y del Presidente Franco que nosotros creemos que tienen muy buenas condiciones. Son dos jugadores jóvenes con muchísima proyección que merecen estar aquí y que nos han dejado desde el inicio una muy buena impresión. O sea, ya lo conocemos, lo estamos viendo jugar permanentemente de domingo a domingo. Y en el acercamiento, en el trato con el futbolista también uno va sacando conclusiones. Son dos chicos que nos han sorprendido de alguna medida, en alguna medida. No una sorpresa total porque conociendo al técnico que tiene Cerro, el Presidente Franco, conozco muy bien a Eduardo Rivera desde hace muchísimos años y sé que es un gran entrenador y por lo tanto hay cosas muy importantes que ellos ya las tienen incorporar. Profesor, ¿qué se va a buscar en esta convocatoria, en estos trabajos? ¿Y solamente va a trabajar una vez a la semana o va a tener más días para trabajar? Profesor, no solamente una vez a la semana. Solamente una vez porque consideramos que tampoco podemos tener más de ese tiempo en los futbolistas porque ya estaríamos ingresando en un terreno donde rozaríamos a los clubes que están entrando en una etapa de definición en el campeonato, en el campeonato definiciones en la tabla de descenso, cosas muy importantes. Entonces creo que tenemos que hacer un equilibrio entre tener a los futbolistas. Yo creo que una jornada de un día es importante porque no es solamente trabajo y trabajo, sino que hay otras cosas. Nosotros ya a esta hora del día, estamos exactamente a las 12 del mediodía, ya hemos tenido dos actividades. Tuvimos un entrenamiento en bloques específicamente y también hemos tenido una charla con algunos videos de 45 minutos con los futbolistas que lo habíamos considerado muy importante. Entonces, la tarde después del almuerzo y del descanso vamos a tener otro entrenamiento y creo que tres sesiones, que nosotros consideramos que son tres sesiones, con ello me parece que sirve y mucho. Buen día, profesor. Buen día. Quiero tocar un punto. En lo del sparring de los muchachos de la SU-20, hace poco la SU-17 logró un campeonato bastante importante también en Perú. Bueno, ¿cómo están notando esas divisiones formativas? ¿Cómo están analizando ese proceso ya que están empezando a trabajar con ellos? La primera impresión que tengo es exactamente lo que yo pensaba viendo las selecciones juveniles de Paraguay desde afuera, que siempre hay muy buenos jugadores, que Paraguay saca muy buenos jugadores. Es decir, eso es histórico. Y aquí también hay muy buenos jugadores. Y lógicamente que cada vez se le está brindando más a los chicos, porque así lo exige hoy el fútbol de alto rendimiento. Cada vez mejor infraestructura. Los chicos la tienen. Tienen una infraestructura maravillosa aquí en Ipanedo, donde ustedes saben que las selecciones juveniles tienen un predio absolutamente independiente para ellos. Por lo tanto, los técnicos tienen todas las comodidades para trabajar. Eso se manifiere a los chicos. Y el trabajo que se está haciendo es muy bueno porque la selección sub-17 haya ido a Perú a jugar un torneo internacional y eso es muy bueno en la preparación. Y si se gana, es mucho mejor que se acostumbran a ganar. Entonces, hay muy buenos jugadores. Hay muy buenos jugadores. Algunos de ellos ya los conocemos porque algunos juegan en primera, otros están participando en primera y hay otros que los estamos conociendo más de cerca. Es muy bueno eso, a pesar de que a nosotros no nos corresponde el trabajo con las selecciones juveniles, ustedes lo saben, pero tenemos una muy buena relación con los entrenadores de las selecciones juveniles y hay un intercambio que yo pienso que a ellos también les va a servir y mucho estas actividades de los chicos con los seleccionados adultos. Profe, de los jugadores locales que van a ir convocando cada semana, ya mirando lo que van a ser los partidos ante Colombia y Perú, ¿se puede hablar, si no, aún confirmar de una tendencia de que esta vez van a ser más los jugadores del plano local que los que vienen de afuera? ¿O va a ser la misma tendencia? No, 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 no le podría decir porque en realidad lo que tenemos es un borrador a pesar de que el día de mañana ya tenemos que hacer la lista de reservado del exterior, pero tenemos la lista de los futbolistas del exterior, tenemos la lista de los jugadores de aquí y vamos a hacer un análisis detenido a última hora tomándonos el tiempo que sea necesario dentro de lo que nos permite el reglamento, porque mañana tenemos que sacar la lista de reservado para el exterior, pero no es la lista definitiva, ustedes saben, una cosa es reservado y otra es confirmado después. Entonces, no podría en este momento exactamente darle un número porque en realidad todavía no lo tenemos claro, además faltan muchos días, ustedes saben que jugadores que hoy pueden estar muy seguros y mañana se pueden estar lesionados, porque las noticias lamentablemente las que recibimos como sorpresas son negativas, porque los jugadores están, ya sabemos la calidad de los jugadores, la actividad que tienen cada uno de ellos, están jugando titulares, siempre están jugando los minutos que están jugando, las participaciones, pero los imprevistos son generalmente lesiones a última hora, que ojalá que no las tengamos. Profesor, pasaron de todos los dos primeros partidos, ¿se pudo hacer un análisis de lo que fue la participación de Paraguay y de todos los dos partidos y lo que se va a venir, Colombia y el club? Sí, lógicamente que hemos analizado profundamente los dos partidos, el equipo, lo que hicimos en cada uno de los partidos y también a nivel de integridad, cada uno de los jugadores también es nuestra obligación. La conclusión, ¿cuál fue? Negativa, perdimos los dos partidos, no quedamos conformes, lógicamente supongo que nadie quedó conforme con los dos partidos que jugamos y ahora lo que queda es mirar para adelante, rescatar lo positivo, hubo aspectos positivos, algunos negativos y bueno, trataremos de rescatarlos mejor y tratar de ir mejorando todos los aspectos que sean mejorables. Esperar estos dos partidos como si fuera la final del campeonato del mundo, cada uno de ellos, no hay otra y después tendremos que pasar raya y analizar si la situación global y general después de estos dos partidos, porque además después de estos dos partidos, los partidos oficiales que hay por la eliminatoria son dentro de cinco meses. Entonces, ahí sí que habrá que hacer un análisis profundo para ver realmente dónde estamos parados y por dónde tenemos que seguir. Justamente, por el tiempo que pasó, es muy corto, del último partido que tuvimos, pudo ir a lugar con algunos de los muchachos, notamos en su huida ya en algunos países bastante golpeados, ¿pudo conversar con ellos? ¿Qué pudo sentir de esos profetas? Yo con los futbolistas, con un grupo importante de futbolistas, creí conveniente hablar con ellos antes de la primera convocatoria para saber en qué situación, o sea, todo lo que necesitaba saber de ellos. Pero después que hablé una vez con ellos, yo ya no tengo más nada que hablar con ellos. Yo lo que tengo que saber es, en ese momento tenía que saber, ahora lo sabemos, cuál era su situación contractual primero, porque en ese momento estábamos en un periodo de pases, su situación deportiva, cómo estaban en el tema de los entrenamientos, las pretemporadas y todo eso, y el nivel de compromiso que ellos tenían. Pero cuando ya sé absolutamente todo en ese sentido, ahora lo único que tenemos que hacer es decir, yo me despedí de ellos como corresponde, con mucha amargura, con mucho dolor, muchos de ellos. Después del partido, y la comunicación la tenemos profesionalmente como corresponde, hay dos miembros del cuerpo técnico que cuando es necesario se contactan con ellos por cualquier eventualidad, llámese lección, alguna expulsión, por qué, de qué manera, cómo están entrenando, cuando hay que conversar con ellos por algún motivo, pero después yo lo único que tengo que hacer es seleccionarlos, convocarlos y que vengan. Yo ya sé que el nivel de compromiso es el máximo, ya que lo he demostrado, que no se vaya a confundir nada, porque una cosa es jugar mal y perder, y otra es las ganas y el compromiso que tienen los jugadores, que fue el mejor. En cuanto a eso, los jugadores decían que matemáticamente se puede pelear un repechaje o un cuarto puesto. En su entender, en su apreciación, ¿cómo lo ubica usted a Paraguay en estos momentos? Matemáticamente, los números dan. Se puede reclacificar. Ahora, para reclacificar tenemos que jugar bastante mejor de lo que lo venimos diciendo. Esa es una cosa que es muy clara. Si yo digo otra cosa acá, estaría mintiendo, aparte no me va a convencer a nadie porque es una cosa que rompió los ojos. Nosotros no hicimos buenas partidas, así que tendremos que jugar mucho mejor de lo que jugamos y tendremos que tratar de salir a lograr un punto que se necesita. No, aquí no hay más secreto.